¿Con ganas de volver a dirigir a la Argentina? Bueno, en esta profesión nunca se sabe. Yo creo que sí. Yo aprendí hace mucho de un gran técnico que hubo allá en México, el señor Trelle, y decía siempre que tenés las paletas hechas, ¿no? Para irte, para venir, sí. Entonces, pasaba por acá, sí, generalmente voy y vengo, ¿no? Es decir, había que tomar la decisión de estar hasta después del Mundial no dirigir. Es decir, volver un poquito a ponerse las pilas, ¿no? De tanta tensión, presión que hay a base de estos campeonatos cortos que los resultados son inmediatos. ¿Dónde crees que es más complicado dirigir, en Argentina o en México? No, en Argentina. ¿En Argentina? No, sí, por el fanatismo, por la gente quizás, sí que sabe, pero más fanática, ¿no? Desde que salís a la calle ya hay una presión. Y en México todavía, gracias a Dios digo yo, va las familias a las canchas, puede llevar a tu nene de 5, 6 años, 10 años, 15 años. Bueno, al lado puede haber la camiseta, por ejemplo, que jugó el clásico América y Chivas, sin problema acá. Imaginate uno al lado del otro, uno de Independiente, uno de Racing, uno de Boca, uno de River. No, nada que ver. Acá va la familia, la familia del Capone, la del Padrino, Mario Fuso. Nuestra época, bueno, un guay. Mi papá yo tenía 6, 7 años y me llevaba a la cancha. Y sin el peligro quizás que haya ahora, ¿no? Y acá perdés 4 partidos, tenés que dar un paso al costado. Y en México, 4 seguidos. Sí, y los resultados los manejan en el mundo, ¿no? Pero yo pondría en Europa en otra cosa porque hay una planeación. Es decir, algunas veces yo no entiendo al dirigente y son las cosas que todavía uno tiene que aprender. Cuando va a buscar a ese técnico, me imagino que conoce el perfil, el carácter, la forma de jugar. Tiene que saber todo, ¿no? Es decir, cuando vos vas a buscar un director de una empresa, ya sabés a quién vas a buscar y los perfiles que vos buscás. Y después, generalmente, es el primero que se va, ¿no? Es decir, no hay una estructura de decir, a ver, ¿por qué se está perdiendo? Si el jugador no está en su rendimiento, si hay que hacer cambios, ¿no? Directamente van hacia el director técnico. Entonces, en Europa vos no ves eso porque si no fuera Russo no daría la gema. Tiene más de 23 años en el Manchester. Recién escuchaste a Diego Monroy que decía, vos acabas a buscar a Guillermo Barros Esqueloto. ¿Vos buscarías un técnico que no tiene experiencia como técnico que por ahora sigue siendo jugador? Lo que pasa es que conozco perfectamente a Guillermo porque, uff, no puedo decirme, si me sigue requeando, no lo conozco. No sé, me siento, lo que se habló es una cuestión de la prensa. Lo que yo haya dicho o no, si me gusta el enganche o no. Sí, sí, que eso es aparte, que no tiene que ver con convivir con estar con él. Y aparte ni se entendió, ¿no? De lo del enganche. Porque yo puse, para que sea más entendible, yo dije, espera, yo haría lo que hace Brasil, que jugaba con Kaká y Ronaldinho. Es decir, me enfrenté en una Copa Confederaciones, me enfrenté a Argentina en una Copa del Mundo. Es decir, uno más o menos creo que está empapado del parado de un equipo. Entonces, pero acá fue la cuestión de Riquelme, el enganche, la golpe de jugada sin enganche y todo eso. Pero bueno, entra por acá, me sale por acá, ¿no? Pero volviendo a lo que dice él, yo creo que Guillermo le puede dar lo que es dentro de un club, la figura. Y bueno, después lo mismo que Maradona. Demostrar si está en el equilibrio como técnico, ¿no? Ahora, seguro. La motivación, la llegada de él va a motivar y va a incentivar a un grupo. Después viene lo que yo digo que para mí, acá otras cosas que se me criticó, cuando yo digo que en Argentina se trabaja menos que en otros lados, futbolísticamente el jugador. Que también digo, y lo aclaro, que el técnico depende de los jugadores que tengas. Y según la característica de los jugadores que vos tengas, vos haces el planteo futbolístico. Pero que hay menos trabajo, yo veo los tiros libres, todos son así, no hay un equipo que te achique, no hay una duda, no hay un pressing. Tampoco me voy quizás a la chique del flaco Menotti. Pero sí hay otras cosas. Acá dicen, no se puede salir jugando. Y todos admiramos a Barcelona. Entonces yo llamaría el plantel a 22 jugadores y digo, venga, ¿por qué allá sí se puede? Y entre comillas, sin hacer algo, pero él lo debe de saber. Hablábamos de España, que España creo que a nivel futbolístico, a calidad de jugadores, nada que ver con Argentina. Más allá de lo que hoy juega el Barcelona. Hoy tiene una camada importante de futbolistas que han aparecido. Y acá no. Sí, acá sí, siempre. Y entonces, él no... Pero acá hubo decisiones que tuvieron que ver con otras cosas. El no en sí considero que yo jugué acá, me fui, volví después como director técnico, después de 30 años. Creo que la exigencia un poco está también en el trabajo de cancha en la semana para poder hacer eso.